¡Vamos a mi corazón! Te presunto, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presunto, porque eres para mí, para mí Me fascina esa ley que tú me quieres y deseas Te presunto, porque nunca te menciono en todo el tiempo Te presunto, porque al tanto sé que eres mío Te presunto, porque la verdad parece un viejito Andes como antes nadie te bendiga Te presunto, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presunto, porque eres para mí un gran tesoro Te presunto, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presunto, porque al tanto sé que eres mío Gracias a nosotros por mañana, porque esta tarde Nos vemos Vamos, 4 o'clock, we want you to see you guys at the meeting green Tomorrow the class of the club, 9 o'clock We're going to end up with a catwalk Boca las perras de ahí Y nos vamos Vamos, díselo I'm going to end up with a catwalk Thank you guys I'm going to end up with a catwalk Thank you Thank you